Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días, oh Virgen Santísima, auxiliadora de los cristianos, con gran confianza de hijos acudimos a ti para pedirte que nos ayudes a seguir tus virtudes y ejemplos, para amarte más. Dios, aparta de nosotros aquellos peligros que puedan hacerse sobrar la nave de nuestra alma. Guíanos por el camino que conduce a Dios en nuestro peregrinar por este valle de lágrimas, cumpliendo siempre su santa voluntad. Y ya que tú eres medianera de todas las gracias, recoge amorosamente nuestras súplicas en oración para que las conviertas en gracias, como lo esperamos de ti. Amén. Día Sexto Oh María, Reina de los Apóstoles, toma bajo tu valiosa protección a los ministros del altar y a los miembros todos de la Iglesia Católica. Alcánzales espíritu de unión, de perfecta obediencia al romano pontífice y de ardiente celo por la salvación de las almas. Especialmente te suplico que veles con amorosa asistencia por los misioneros, a fin de que puedan llevar la fe de Jesucristo a todos los pueblos de la tierra y formar con el mundo entero un solo rebaño que conozca por jefe a tu vicario, el sumo pontífice. María meditaba estas palabras en su corazón. Lucas 2.19 Sin oración no hay entrega ni comunicación con Dios, y la Virgen oraba y se comunicaba con el Señor continuamente, le entregaba a Él sus pensamientos. Roguemos a María Auxiliadora que nos enseñe a orar, pero a orar con el corazón y el pensamiento puestos en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las dificultades en mi oración y qué hago para superarlas? María encamina todos sus favores y nos empeña su palabra, de quien la glorifica habrá de tener la vida eterna. Hoy, San Juan Bosco nos enseña que en esta vida tenemos necesidad de una medicina que nos preserve de toda suerte de males, y qué mejor medicina, qué remedio más eficaz que esta Reina de los Cielos, justamente llamada por la Iglesia Salud de los Enfermos. Nuestro compromiso para este sexto día es pedirle a María Auxiliadora que nos conserve siempre en su gracia, rezar durante el día por la conversión de los pecadores. Virgen mía, Auxiliadora de los Cristianos, haz que contigo aprendamos a orar, y por medio de la oración unirnos a Dios nuestro Padre y Creador. Amén. María, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Oración Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no desees mis humildes súplicas. Antes bien, escúchalas y dígnate atenderlas favorablemente. Amén. Gozos A ti cuya potencia del sarraceno impío, venciendo el poderío, salvó la cristiandad. Rogamos que hoy la salves del vicio y la mentira. De Dios calma la ira, destruye la maldad. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Protege la iglesia, nave de San Pedro, en esta marbra vía, con su mano fuerte, guíala a puerto seguro. Ruega al Padre Santo, ruega a tu Hijo Jesús, y tiende tu manto a cada uno de nosotros. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Confunde a los malvados, que dueños de la tierra a Cristo, hacen la guerra, siguiendo al demonio. Tu cetro poderoso derrote sus legiones. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Cual planta delicada, que la corriente mece en este mundo, crece la tierna juventud. Oh Madre, no permitas que se aleje su belleza, concédele pureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Enséñale amorosa, los místicos raudales, de vida manantiales, que brotan del altar. Condúce al banquete de santidad, venero, y guste del cordero, que es célico manjar. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Acude en mi socorro, oh Virgen poderosa, si pérfida me acosa, maligna tentación, ahuyenta del demonio, el silbo traicionero. Amarte solo quiero, te doy mi corazón. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Oración final Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.